El 19 de mayo entrarán en vigor las reformas a la Ley Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas. Con ello será una realidad el beneficio del no pago de estacionamiento en plazas comerciales. No estaba yo enterado, pero me parece una buena medida. Me parece muy bien. Se me hacía que si hace el gasto uno en la plaza, ya con eso queda saldado la cuenta. El 16 de febrero de este año, la 66ª legislatura aprobó dichas modificaciones con el argumento de que fortalece la economía de miles de familias. Más de 5.000 firmas de ciudadanos respaldaron la demanda. Que ya no es una sugerencia, ya no es una petición. Ahora es una ley, es un decreto. La medida se aplicará con la condición de que las personas que acudan a las plazas comerciales compren o hagan uso de algún servicio, ya que de lo contrario tendrán que pagar por el espacio que ocupen. Que la misma plaza, por tener las tiendas comerciales, deben de dar el servicio gratis porque llega uno a comprar y porque después vamos a pagar el estacionamiento. Las reformas establecen que los 122 ayuntamientos de Chiapas deberán realizar los cambios pertinentes antes del 19 de mayo. En las imágenes, Freddy Velásquez, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Gracias por ver el video.